La verdad que no es difícil, difícil es decir, bueno, vamos a ir por esto, ¿estás seguro? Sí, vamos a ir por esto, por esto, por esto, por esto. Y cuando hay mucho en la mesa se complica un poco más, pero yo prefiero equivocarme en grupo que acertar solo, así que siempre abro de esa posibilidad. ¿Llegó un ofrecimiento de Lucas Avendani? Hablando del marcador central o de los refuerzos que... Mira, no he hablado con él, no he hablado con él, pero sé por terceras personas que siempre le gusta la idea de volver a Belgrano, nosotros estamos analizando, por eso te decía recién, tuve una reunión ayer con Caruso y recién ahora estamos analizando los perfiles y los lugares, así que yo voy a empezar ya conversaciones a partir de hoy y de mañana y puede ser, puede ser una posibilidad de Lucas, y él quiere.